Amigos de Telemundo.com, estamos todavía en el tercer día de ensayo de los Latin American Music Awards y estoy con el babacito Gabriel Coronel. Mira qué rico, esta vez así lo recibo con mucho cariño de mi paisano. Sí, pero tenés que prender la cámara para que tú hables bien de mí, porque ahorita estabas hablando malísimo. O sea, señores, malísimo. Esta promoción, tú quieres que todas las coronelitas me maten, ¿o qué? No, que sepan la verdad, que sepan la verdad, yo sufro maltratos de tu parte. Mejor no lancemos al viento nuestros problemas y vayamos al grano. Cuéntame cómo te sientes de ser parte de la familia de este primer Latin American Music Awards. Estoy muy contento, estoy agradecido con la cadena, primero que nada por la oportunidad, con toda la organización, por darme un espacio en unos premios tan, pero tan importantes, porque estoy seguro que van a ser muy importantes, porque primero que nada, me encanta la manera en que se arriesgan a hacer algo nuevo, algo muy fresco, según lo que puedo ver, algo muy fresco. Y también por la oportunidad de estar una vez más en la tarima del Dolby Theater, que para mí, o sea, le tengo mucho respeto a este teatro. Han pasado muchísimas cosas grandes en el mundo aquí en este teatro. Y bueno, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien, además. O sea, ya hablando en serio, estoy muy contento estando en México ahorita. El Señor de los Cielos es, bueno, una gran producción y realmente fue un, creo que fue un reto muy grande poder asumirlo, porque es un tren que va a máxima velocidad, llevan tres temporadas grabando, un gran equipo de trabajo que están muy compenetrados, muy engranados. Y entrar así de la nada y, bueno, sentirte muy cómodo, sí, es muy difícil. Pero estoy muy contento, ya también haciendo mi segundo disco, bueno, siempre lo digo. Pero es que realmente me ha tomado mucho tiempo, porque ha tenido muchos cambios en mi vida, ha tenido muchos cambios. Ha tenido mucho trabajo, gracias a Dios. También, gracias a Dios. Les mando un beso, les mando un abrazo. Estoy muy agradecido con todos ustedes por el cariño. ¿Qué más? Los espero en El Señor de los Cielos 4. Los espero con nueva música. Los espero con alguna sorpresita de teatro que les voy a contar luego. Y este... Y mañana, y mañana los Latin American Music Awards. Por Dios, ¿cómo se me va a olvidar eso? Y mañana, no se lo vayan a perder, mucha frescura, mucha emoción, mucha música y a pasarla bien. Y el American Music Awards va a... Los American Music Awards, por primera vez, en su versión latina. ¿Estás listo? Latin American Music Awards, jueves 8 de octubre, 8 p.m. 7 centro, por Telemundo.